Hola a los hermosos, bienvenidos al canal Ahora Trevo No olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno, hoy veo con un video que es un haul De como Cosas para muñeca, puede ser para Barbie, puede ser Para Casimbritos, puede ser para cualquier Casa de muñecas que tengas o quieras Formar, son algunas cositas que yo Compré para la casa de muñecas que estoy construyendo Entonces dije yo, bueno, les voy a compartir antes de ponerlas Porque ya había abierto Unos paquetes, entonces dije yo No, se me olvidó enseñarles Estas son cosas del Dollar Tree Son cosas de esta tienda del Dollar Tree Yo sé que solamente hay en Estados Unidos En México, creo que no hay Pero igual, yo sé que tal vez las puedan encontrar Allá o en alguna otra tienda parecida, pero esta en sí Es de Dollar Tree, y bueno Lo primero que encontré fueron estas que les digo Ya la había abierto, aquí la pegué nada más para que vean Como es el paquete, y tengo Bueno, otra que ya saqué, son estas lamparitas Vean, son así Están perfectas para Barbie o para cualquier Otro muñequito, y Prenden, o sea, de verdad tienen luz Estas en realidad son Este, Book Lights, aquí dice Lampstar Book Lights Esto son para leer de noche Que lo pones al lado de tu escritorio Y literalmente, o sea, tú puedes leer Eso es para nosotros Pero están tan curiositas y tan chiquitas Que pueden ser utilizadas perfectamente para Barbie Entonces sí, estas me costaron Un dólar, y bueno, compré dos Voy a abrir la otra, nada más para que les vean Está bien fácil la parte de armar Nada más es como que una entradita De hecho vienen así las dos piezas Trae esta cosita y nada más la metes así Y listo Así, así de fácil Y están bien bonitas De hecho hay diferentes colores Yo agarré en negro y en azul Que eran las que tenían donde yo fui Pero parece que hay en rojo y en verde también Y bueno, así ponen Tienen acá un botoncito y pues prenden Entonces sí Y esas las puedes poner este Más paradas, así O sea, están padres Están bastante padres Y cuestan un dólar Y bueno, también ahí en el dólar Encuentras este Estas que son este Esos accesorios Que son para, literalmente Para casas de muñecas Estos yo los pienso usar Para casimeritos Porque me gustaron este No, no pasa que para casimeritos O no sé A lo mejor para casimeritos Para la casa de casimeritos Pero tengo pensado usarlo Para Hello Crew Critters Porque están chiquitas Creo que para Barbie Son muy chiquitas Entonces este Creo que las voy a estar utilizando Para Hello Crew Critters Y son así Y bueno, vamos a abrirla Y son este Están bonitas, vean Son de madera Son este No abren Pero igual O sea, para adorno Están súper bonitas Y pues son así De madera Muy bonitas Entonces agarré esa Y agarré esta otra De hecho tenía unas mesitas También tenía mesitas Como tipo comedor Pero esa no la agarré Porque la única que quedaba Estaba quebrada la patita Y bueno, ya no había más Pero botella no había más Entonces sí Agarré estas Agarré estas dos Están perfectas Como para poner este Del librero En la recámara Como que para jugar Como que la ropa estuviera Aquí adentro Entonces sí Agarré estos dos Y el último fue este Que es como un tipo Escritorio O una mesita O una mesita para poner En la sala Entonces este Es esta Está muy bonito también Entonces sí Y eso les digo Cuestan un dólar Y bueno Los puedes dejar así O los puedes pintar Igual se verían bonitos así O se verían bonitos Si los pintas Puedes pintarlos De color que sea Porque pues les digo Son de madera Así que Pues sí Funcionan perfectamente bien Entonces agarré Estos tres Y les digo No los voy a usar Para Barbie Estos los voy a utilizar Para la casita De Call of the Courage Porque están muy chiquitos Pero pues funcionan Ah y nada Para que se den una idea A ver De ver así Este está perfecto Super cute Ok Y lo último Porque de hecho Ya es lo último Esto lo encontré Me encantaron para Barbie Ustedes saben que yo tengo Mi jardín de hadas O bueno Cada año procuro ponerlo Entonces encontré Esto vean Tienen este Aún unos gnomos De hecho tenían hadas también Y tenían este Otros Tenían dos diferentes De estos Uno de hadas Y uno de Era como una Este como una de estas Cositas para el agua Un little wagon Diferentes cositas Pero yo agarré estos Y estos están perfectos Para hacerle un jardín de hadas O un jardín de gnomos A mi Barbie Entonces voy a estar haciendo Así como que un tipo jardín Y bueno Encontré estos Y son unos gnomos Súper pequeñitos Estos son nuevos Porque de hecho Los acabo de sacar Para la primavera Yo no los había visto antes Nunca los había visto Y estos otros De mushrooms Entonces Los voy a abrir Para mostrarles Los que vienen Y el paquete Cuesta un dólar Y vienen tres Pero están súper chiquitos Vean O sea Me gustaron porque Están como que Perfectos Vienen esos tres Así Y este con un pajarito Así vienen esos tres Y vienen estos Que son este Unos Hongos O Sí Unos Y también están así Chiquitos Vean Entonces Así son estos tres Y bueno Les digo Están perfectos O sea Para poner este Hacerle un jardín de hadas O a jardín de gnomos A tus muñecos Están perfectos Les digo que también Habían de este tamaño Este O un set así Que era de hadas Pero esos no los compré Porque no me gustó Bueno Al menos las que yo vi No tenían pintada Muy bien la carita Entonces quiero ir después A ver si a lo mejor Fue un defecto De las que encontré O no sé si todas Vengan así Pero no me gustaron Las caritas Por eso fue que no las agarré Pero Estas se me hicieron muy padres Entonces sí Pues mi Barbie va a tener Un jardín de hadas O un jardín de gnomos En este caso Y sí Pero pues esas fueron Todas las cositas Ah otra cosita Ya me olvidaba Esto también lo encontré ahí De hecho Estos también los hay en Walmart O se ven en cualquier tienda Pero Son esas cositas Que yo lo abrí Les digo que Algunos paquetes Los hay Estoy trabajando en la casita Y Y lo dije yo Ay se me olvidó Entonces nada más Para que vean Estas cositas Porque les voy a estar enseñando Después que les enseñe en la casita Van a estar viendo En algunos lugares Donde usé estos ganchitos Y para que sepan De lo que les estoy hablando Son estos Que son estas copitas de succión Que Les te las pones así Y quedan pedaz Y traen estos Como little hooks Como para colgar cosas Entonces sí Este Estas Las usé en varias Para varias cosas en la casita Nada más les quité Esto de atrás La rueda de atrás Y quedó esto solo Y ya lo pegué Entonces Eso lo van a estar viendo Pero sí Estas las venden en paquete Me parece que venían Ocho Creo que ocho Este Y bueno Sí Entonces para que Si Encuentran de esas Y tienen una casita También las pueden utilizar Y ya estarán viendo Para que las utilice yo Y pero bueno Eso fue todo Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Los quiero mucho Bye Bye Chau Chau Chau